Muchas gracias por invitarnos. Qué dicha, estoy felicísima de tenerlos a los dos aquí porque ella siempre se lleva todos los focos de atención, ¿verdad? Usted está, es el poder detrás del trono. Mejor, calladito y escondidito, más bonito. Más bonito. Pero precisamente en una, ya cumplieron 45 años de casados, el pasado primero de abril. Sí señora, 45, no sé cómo me ha aguantado, pobre gordo. ¿Cómo hace? ¿Cómo ha hecho usted? Yo le decía al final de la entrevista anterior que había que ponerle un monumento. ¿Cómo ha hecho para aguantársela 45 años? Bueno, Pilar dice que no vernos nunca. Es el secreto. No verse nunca. Sí, cómo no van a aguantar. Bueno, y es un poco lo que está pasando ahora con ella en la asamblea. Sale a las 5 de la mañana, regresa a las 8, después de las 8 de la noche a cualquier hora. Pero me encantó lo que me dijo en la entrevista previa, que dice don Edgar, que a veces usted llega a las 8 de la noche, no para de hablar por teléfono. Sigue hablando y él sabe que lo único que tiene que hacer es estar ahí. Sí. Y a veces incluso ni hablarle. Así es, porque a veces vengo muy tensa o, ¿verdad? Ha habido mucha cosa fea. Entonces, yo creo que ya Edgar, con solo verme, ¿verdad? Sabe en qué onda ando. Si de hablar o no de hablar y ya, ven. Entonces, el secreto es no verse. Yo lo compro. Sí, sí, no, así es, pero yo creo que parte del éxito del matrimonio, de un largo matrimonio, es ese, conocer a la otra persona. Entenderla, entenderla, no reaccionar por un ego personal. La familia es una entidad donde también los hijos, porque ellos sufren las consecuencias, digamos, como ahora este trabajo de Pilar, entonces, ellos se avienen también. Es importante, por ejemplo, que cuando Pilar, decir que cuando Pilar dio el paso, este, bueno, hubo un consenso final de familia. Ajá. O sea, no estuvimos de acuerdo, obviamente, porque a estas edades, Dave, no nos la estaba quitando la política. Ajá. Pero, por otro lado, éramos conscientes de que el país estaba de por medio. Ajá. De manera que nosotros, como familia, al igual que ella, estamos, este sacrificio. Es un sacrificio. Invirtiéndolo. Ajá. En el país, invirtiéndolo en Costa Rica. Como ella dijo, ella es migrante y ella nos decía, yo no quiero que un día, por un accidente político que le ocurra a Costa Rica, que de hecho veníamos camino a nuestros hijos, nuestros nietos, nosotros mismos y muchos costarricenses tuvieran que hacer lo que a ella le pasó, pero, migrar, quién sabe dónde. Entonces, lo entendimos, lo aceptamos y... Y aquí estamos. Es parte de la lucha de la familia. Usted me decía que también parte del éxito es que son totalmente opuestos. Ah, sí, un exitazo. Ajá. Un exitazo. Sí, sí, sí. O sea, ¿por qué, doña Pilar? Todo, en todo. A ver, él es la persona más planificada del mundo. Todo lo tiene que hacer así, en orden, con tiempo. Yo soy ¡guau! Lo que venga, como sea. Él es recontrapuntual, pero así histéricamente puntual, yo mucho menos. Es que en todo... Yo como lechuga, ella come tres leches. Sí, sí. A él le encanta el deporte, yo no hago cero deporte. Porque eso es otro, los postres que se hacen, ¿no? Sí, sí. La leche asada, me encanta. Sí, hasta en detalles como, por ejemplo, manejar, totalmente opuestos. ¿A usted no le gusta? ¿Y a ella sí o cómo es? Bueno, no, digamos, yo manejo a mi modo, tranquilo. Yo voy a un paseo manejando, me lo disfruto desde que salgo de mi casa hasta que llego. ¿Y ella no? ¿Ella va a lo...? No, ella disfruta el paseo cuando llega. Entonces, por lo tanto... A mil por hora. A mil por hora. La cama, digamos, las camas nuestras están juntas pero separadas. La cama de ella tiene que estar despegada de la pared, la mía pegada. No, no, pero totalmente diferente. Totalmente. Pero mi papá siempre decía que los matrimonios felices eran justamente los que se complementaban. Que si uno se parece mucho al otro, va a haber choque. Y efectivamente, yo creo que eso es parte del éxito. Y sí, Edgar y yo hemos tenido un matrimonio donde años, de años, de años, prácticamente no nos veíamos. Literal. Yo salía para el canal a las 5 de la mañana o antes de las 5 de la mañana y él salía para La Nación y le tocaba cerrar el periódico los fines de semana. Así que ni siquiera los fines de semana. Cada 15 nos veíamos los fines de semana. Imagínese. Entonces... Eso está interesante porque solo se ve uno ahí de novio. Casi que de novio. Buenísimo. Claro. Pero además, ¿cómo se enamoraron? Digamos, porque ustedes eran compañeros en La Nación. Él es mayor que usted. Ese es otro problema. Él dice que... Usted dice que 10, él dice que 9 años más. Bueno, hacen eso ahí. Diferencias. Diferencias. Pero entonces, ¿cómo se enamoraron? Usted era casi que el jefe de ella. O así, verá, el subeditor. Sí, sí, pero ella me empezó a hacer ojitos, ¿no? Ella fue la que le echó el cuento. ¡Qué bárbaro más! ¿No es cierto? ¿Quién le echó el cuento a quién? ¿Mentiel? ¿Ah, sí? Él dice que yo, yo digo que él. Pero él me contó que usted había terminado con un novio. Sí. Estaba tristísima por el novio. Yo creo que ahí él la aprovechó. Claro. Llegó a consolarme y se aprovechó. Se robó la vuelta. No, es que sí. Él era... A ver, mi jefe de director era Bosco Valverde. Ajá. Y Edgar era el subjefe. Y Bosco Valverde le dieron una beca y se fue tres meses para Alemania. Ajá. Entonces, nombraron a Edgar de jefe y yo me quedé de subjefe. Entonces, teníamos que coordinar todos los días de quién salía, quién cubría qué, qué notas íbamos a hacer para primera página, etc. Entonces, ahí, digamos, hicimos una relación mucho más estrecha. Y ahí empezó todo. Y ahí empezó todo. ¿Y usted no quería casarse? No, en realidad no. No, no, no. ¿Usted nunca pensó en casarse? No, no. Yo amaba mi independencia y mi libertad por sobre todas las cosas. No, pero eso es parte de lo bonito. Porque, digamos, me casé con una persona que entiende ese concepto y no solamente lo entiende, lo reclama para sí también. Ajá. Esa libertad, esa independencia y, bueno, en eso sí hemos coincidido, en algo medular como eso y nos hemos... Pero usted sigue siendo un alma libre, aún hoy, ¿cierto? Sí, claro. Sí, 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 sí. Uno no cambia. No, y yo también. No pedimos ni permiso ni perdón. Sí. Ninguno de los dos. Esa, son... Eso es interesante porque doña Pilar una vez me enseñó a mí un concepto del amor que no se me olvida. Y entonces agarró un papel en la oficina, en Telenoticias, y me dice, Oqueña Patri, la cosa está así. El matrimonio son dos círculos. Un círculo aquí y un círculo aquí. Si usted une esos dos círculos, la única partecita que hay en común es muy pequeña. Así es que, así es el matrimonio y así es el amor, ¿cierto? Así es. Ya que no se me olvida. Totalmente. O sea... Increíble que no se me olvide, Patricia. Ajá, o sea, son dos círculos independientes, dos personas completamente diferentes y solo este pedacito es en común. Sí, señora. ¿Verdad? Y si no se respeten uno al otro, o sea, esos matrimonios, digamos, donde hay una persona dominante, entonces usted me tiene que pedir permiso, usted no puede salir con sus amigas, usted no puede tener un hobby, por ejemplo, ir a bailar y no jamás, Dios guarde. Y, o a la vez, una mujer que quiere dominar al hombre, usted no va a jugar fútbol con sus amigos, usted no va a ver a sus compañeros de colegio. ¿Qué es eso? Sí, sí. O sea, la vida de uno sigue siendo la vida de uno. Y la vida en común, sí, hay una vida en común de la pareja, pero ni uno domina al otro, ni tiene por qué hacerlo. Y para mí esos son los matrimonios que están destinados al fracaso. Y ese circulito en común, ese pedacito son los hijos también. Bueno, tienen tres hijos. Natalia, ahí está, ve qué linda, todos vayan haciendo. No, ¿de qué foto? Natalia, Edgar y Alonso. Alonso es el de camiseta celeste, Edgar es ese de barba que hace un gesto rarísimo y Natalia es la que tiene el chicle en la boca. Esos son mis tres hijos. ¿Y los nietos cuántos tenemos? Ahora tengo cinco, en esa época tenía dos y medio. Bueno, y solo varones. Solo varones, y con lo que yo amo a las mujeres, Patricia, me quedé sin chiquitas y ya no, ya muy difícil. ¿Usted cree que ya no? Ah, no, 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 que va muy difícil. Pero de ahí, mis hijos y mis nietos son el amor de mi vida. Y como esos ocho años que nacieron mis nietos, yo ya estaba pensionada, entonces me los disfruté. Fui como una segunda mamá, me tiraba al suelo, les enseñé a jugar jacks, les leía cuentos. Todos, todo el día, di que no, todo el día estaba. Entonces mis nietos eran como la adoración, me dicen titita. Titita. Titita, vea, y entonces les leo cuentos y aquella, vea la cara loca, se no maquillaba ni nada. Y entonces, la verdad es que los hijos, los nietos crecieron con una abuela mamá prácticamente, ¿verdad? Y me los disfruté a morir, hasta ahora otra vez ya nos divorciamos, ¿verdad? Y ahora la deben extrañar mucho, preguntan mucho por ella, don Edgar. Sí, sí, pero viera que a mí no se me olvida una anécdota muy bonita, familiar con Tomás, uno de los nietos del que vive a Austria. Cuando Pilar estaba en todo este, enredo de la política, las elecciones y todo, un día le dijo Tomás a Pilar, yo quiero que pierda, para ganar él. Ay, sí. O sea, yo creo que esa frase de él resume, condensa, sintetiza el sentimiento de todos los nietos. Ajá. Titita, yo quiero que pierda. Sí, porque no la querían perder a ella. No la querían perder a ella. Ay, sí, qué duro, doña Pilar. Ah, sí. Qué duro, sí, claro, porque si ella pierde, o sea, seguían con la abuela al 100%. Exacto. Yo lo que he perdido son kilos, pues ya no hace postres en la casa. Ajá, pero además me piso... Ajá. Se lo están ganando los diputados porque le lleva queques. Ah, bueno, es que ustedes vieran la leche asada, doña Pilar, el arroz con leche, por amor a Jesucristo, no hay palabras. Pero vamos a ir a un corte y cuando regresemos vamos a conversar que todavía don Edgar y doña Pilar se levantan a las 5 de la mañana y él le hace el desayuno. Ya casi volvemos. Gracias. Si tu negocio es una tienda, bazar, kiosco o supermercado y quieres tener los productos más atractivos y con mejor utilidad en el mercado, contáctanos. Army Technology, WhatsApp 85740969. Army Technology, somos importadores directos con más de 15 años en el mercado nacional, con lo último en tecnología, accesorios, hogar, belleza, salud y mucho más. Enviamos a todo el país y garantizamos la mejor calidad y precio para su negocio. Estamos en Moravia, 300 Sur de la Municipalidad, WhatsApp 85740969. Army Technology. A mí me queda mejor a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, claro, esa es la mejor hora. Pese todo, los especialistas en computadoras. Contamos con las mejores marcas del mercado y el mejor precio. Computadoras y laptop para todo tipo de trabajo, casa, empresa, diseño, gamer, soporte técnico, reparación de computadoras y laptop, venta de periféricos y accesorios. Encuéntrenos en www.pctodocr.com y en nuestras redes sociales. Estamos en Desamparados del Colegio Monseñor Odio 150 Oeste, carretera principal. Teléfono 47049024, WhatsApp 88976585. ¡PcTodo! Gracias por seguir en su programa Póngase Cómodo. Estamos comodísimos conversando con doña Pilar Cisneros y su esposo, don Edgar Espinosa. Ya cumplieron 45 años de casados y son una yunta idónea. Al punto, don Edgar, que usted se sigue levantando a las 5 de la mañana para prepararle el desayuno a esta señora. Además, le alista el almuerzo para que lleve a la asamblea. Bueno, en realidad Pilar, el desayuno de Pilar es muy diferente al de cuando está en la casa. Ella básicamente se toma un café que yo le preparo y ella ya tiene munición, galletitas de aquí, galletitas de ella, todo eso. Pero no es un buen desayuno. Yo lo que le digo a ella es que probablemente a diferencia de los demás diputados que llegan a otra hora, no sé, habrán comido huevos a la ranchera, gallo pinto. Gallo pinto, claro, claro. Exacto. Y Pilar no, más bien el otro día nos conmovió porque Pilar dice, de lunes a viernes no puedo comerme un huevo. Porque en la asamblea además no hay las facilidades, no pueden y aunque las hubiera, Pilar, desde que llega ya es haciendo cosas. Entonces los sábados es cuando desayuna, digamos, decentemente. Yo lo que le digo es que no debería ser porque necesita... Necesita un poquito de carbo, algo para aguantar esa. Salud. Un poquito de carbo para aguantarla, tener energía. Exacto, no, no, pero sí está difícil, ¿no? ¿Por qué? Pero me preparo un termo de este tamaño así, enterito de café, recién hecho, y llevo a la asamblea y me tomo el... Ese es mi combustible para el día entero, me lo tomo enterito. Igual le alista el almuerzo. Sí, señora. Eso se lo hace, digamos, la muchacha Marta en la víspera. Ajá. Entonces yo me encargo de organizarle la bolsa con las cositas que se lleva. Ajá. Y ya. ¿Y a qué hora se va? Y se va normalmente 5 y 25. O sea, doña Pilar, ¿usted abre la asamblea? Ah, sí. Ah, yo llevo ahí solo al guarda, ¿está? ¿Sí? ¿A las 6 de la mañana llega? Sí, señor, a las 6 de la mañana. Porque ese es el momento que yo tengo para leerme los expedientes, para analizar, para prepararme para las reuniones. Si hay algo que yo detesto, pero detesto es ir no bien preparada. Sí, claro. ¿Verdad? ¿Usted se acuerda, Patricia, cuando yo hacía las entrevistas en el canal, la gente me decía, pero doña Pilar, qué bien sus entrevistas, que, a ver, Patricia, usted como periodista ya también de larga data lo sabe. Usted hace una buena entrevista si está bien preparada, si usted ha estudiado. Pero además les cuento otro secreto. A ver. Lo que usted hacía con la cinta amarilla. Ajá. ¿Se acuerda? Que ponía prohibido peligro. Ah, sí. Ajá. Cuando estaba preparando una entrevista en la oficina de ella, ponía una de estas cintas amarillas que ponen los del OIJ cuando están allanando un lugar y que dice peligro, forraba la oficina con eso y no nos podíamos acercar. O sea, definitivamente ella estaba enclaustrada ahí preparando su entrevista y no nos podíamos acercar. Me imagino que ese es el tiempo suyo previo a que llegue todo el mundo a las ocho. Claro. Es que, Patricia, el trabajo en la asamblea es muy difícil porque es tan variado como el periodismo. Esa es una de las pocas cosas que me gusta. Entonces usted tiene que saber, hay un proyecto de ley sobre minería. ¿Qué sé yo sobre minería? Nada. Entonces me pongo a investigar. Un proyecto de ley de pesca. Pesca de arrastre, sí o no, hay que ponerse a estudiar. Algo sobre construcción, algo sobre una reforma constitucional, algo sobre educación. ¿Entiendes? Entonces es de todo el universo social. Entonces hay que estudiarse cada proyecto de ley, de economía, de todo lo que hay y por haber. Entonces, si quiere ser un diputado más o menos serio, hay que estudiar. Exactamente. Bueno, y nuestro cuarto también pone varias cintas amarillas de peligro. ¡Qué mencioso! ¿Y qué? ¿Eso qué significa? ¿Que pase la cinta o que no la pase? No, 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 no se puede pasar. Bueno, pues está con sus llamadas de diputados, de ministros. Ahí la cinta es imaginaria. Sí, bueno, es imaginaria porque no se le puede hablar, es igualito, no se le puede interrumpir. Entonces vamos jalando todos para afuera. Y sigue, sigue, bueno, es que doña Pilar como está tan ocupada ahora, pero las observaciones de aves, nada. ¿Qué va? Ya no puedo ir a volver a bajaritos. Porque además hasta eso, los fines de semana tampoco son fines de semana. Mañana tengo una reunión de 10 a 3, a veces trabajo los domingos. Ahí está, ¿verdad? En su buen tiempo. Cuando yo siempre le digo a don Rodrigo Chávez, ¿sabes? Don Rodrigo, cuando yo era feliz. Exacto. Eso era la pasión de mi vida, observar aves. Ajá. Y entonces íbamos recorriendo todo el país, mirando, observando aves y observando aves. Y mi hijo Alonso, que el tercero, es súper aficionado y un extraordinario fotógrafo de aves. Entonces. Se complementaron. Ah, y nos íbamos para aquí. Me decían, mamá, ha aparecido un halcón, que es rarísimo. Un día en Pérez, ¿se acuerdan? En Pérez Celedón. Y a las 3 de la mañana íbamos los dos para Pérez Celedón. Ajá. Y lo llegamos a ver. Entonces, era muy lindo, ¿verdad? Una vida como hago lo que quiero cuando quiero. Porque es mi vida, por primera vez después de 50 años de trabajar. Bueno, y ojalá la pueda volver a retomar. Ojalá. Ojalá me dé la vida, pues. Y don Edgar, con esta mujer tan ocupada, con una carrera tan intensa, usted también ha tenido que ser su ayuda idónea, digamos, hasta con los chicos. Digamos, ella tenía horarios terribles y usted, me acuerdo que me decía que usted era el que iba a las reuniones de la escuela, el que conocía a los papás. O sea, un poco ahí los roles se cambiaron, o por lo menos el rol tradicional. Sí, así es. Porque Pilar, incluso cuando estaba en el Canal 7, le quedaba muy largo la escuela. Además, se iba muy temprano. Entonces, yo me encargué de las asambleas, de las escuelas, las reuniones, de llevarlos, de traerlos. A veces hacíamos carpool con mamás de compañeritos. Y sí, digamos, mi rutina ahora también es muy activa escribiendo. Estoy aprovechando para escribir novelas. Ya escribí una que salió en diciembre. Además, sus columnas, toda la vida famosísimas. Las columnas. Que lo leímos siempre. Estoy trabajando ahora en otra novela y un libro sobre Pilar. O sea, que si ella en la asamblea trabaja 10 horas, yo puedo andar parecido en mi casa escribiendo y alternándonos con las cosas de, ¿cómo se llama? De la casa, ¿no? Routinarios. No, le voy a contar una anécdota. Un periodista una vez me hizo una entrevista en campaña. Y me hizo el favor, pero me preguntó, ¿cuánto abre una caja de leche? Y Pilar, 150 colones, le dije. Y todo el mundo me miró así, ¿verdad? Y entonces, después le digo, ¡ay, qué torta! Vale como mil pesos una caja de leche, ¿verdad? Y, ¿por qué? Porque Edgar ha hecho las compras los últimos 40 años. Yo no voy al supermercado, ni hago las compras, ni nada. Patricia, ¿a qué hora? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Y usted trabajó conmigo y usted ve la intensidad de eso. Y ahora, entonces, Edgar es el que se ha encargado de las compras los últimos 40 años. Entonces, pregúntenle los precios a él, él se los sabe todos. Todos. ¿Cuánto vale aquí? ¿Cuánto vale allá? Yo nada. ¿Y de qué más se encargaba? ¿De las compras de la casa, de los chicos, de las reuniones? ¿Todo le tocaba ahí? Sí, pero, digamos, los manejos de actividades que Pilar y yo tenemos. De todo. ¿Y las finanzas? ¿Quién maneja las finanzas? ¿También don Edgar? Sí. Ah, muy bien. Totalmente. Pero siempre, eso sí, somos como una pareja, porque yo veo que hay algunas parejas que lo mío, lo mío, lo suyo, lo suyo, lo suyo. Nada es mío y nada es de él. Y entonces, pero él generalmente se encarga de la administración. Yo un tiempito también estuve como muy activo en eso. Me ocupé de las cuentas de los hijos de mi hermano que murió, de Luciano. Ajá, ajá. Pero no, Edgar es el que resuelve, digamos, todo lo de las cosas de la casa y todo. Yo me quito el sombrero por él porque siempre se ha ocupado y las ha resuelto y te agradezco en el alma. Sí, porque, o sea, de verdad que es, porque el éxito de ella, que es el que la gente conoce, sin duda alguna, usted tiene una participación esencial. Yo por eso lo quise hoy invitar a esta entrevista, porque yo decía, ella es la que siempre se lleva los focos, las luces, la atención. Usted es muy feliz de que sea ella la que tenga toda la atención, pero ese compañero es realmente importante. Sí, digamos, en el caso de Pilar, bueno, es una trabajadora infatigable, de choque siempre, para lograr, digamos, la excelencia en los proyectos en que está. Es una excelente abuela, una excelente mamá, una excelente esposa, pero no una excelente ama de casa. O sea, ella no nació para ser ama de casa y bueno, es válido. Yo tampoco. Yo, por ejemplo, ya me viene a chingar aquí, pero tiene toda la razón. No importa, yo también lo reconozco. Yo que era solo con mi madre, ya mi madre era mayor, sí me habitué al principio a hacerme mis cosas. Yo lo que comía, usaba los frijoles, aguacate, se acabó, pero yo hacía mis cosas, me planchaba mi uniforme en el colegio y otras cosas. Entonces, bueno, tenemos a Marta, pero si hay que hacerlo en la casa, se hace, ¿no? Y ella misma se incorpora a los fines de semana, pero si no, no, no tiene vocación de ama de casa. ¿Pero ven por qué lo escogí? Sí. Ah, porque sí, porque sí. Un chavalazo, ya sabía hacer de todo. Sí, sí, sí. ¿Cómo lo chinea usted a él? ¿A Edgar? Sí. Bueno, de cuando, ¿cuándo? ¿Verdad? Le hago, le cocino algo rico o nos vamos a almorzar a algún lado. Tratamos en la medida de lo posible, cada vez más difícil, pero irnos a un fin de semana a algún lado. Compartimos lecturas, pues, por ejemplo, nos encanta leer, entonces, ¡ay, gorda, me he leído tal libro! ¡Gordo, mira, tal cosa! Entonces, compartimos mucho eso. Entonces, esa es la manera de conversar. Somos muy tranquilos en ese sentido, no somos de fiesta ni de nada. ¿Y ella se deja chinear? No, no, en realidad no. ¿Yo sabía? No, no, no. ¿Yo sabía? No, no, ella no se deja chinear. ¿Y qué sabe usted? Yo le hago así, me pego un manotazo. No, porque es eléctrica. Sí, 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 yo sé. Ella es la naturaleza eléctrica. Sí, sí, sí. No, no, y tiene razón, la sangre le hierve. ¿Pero con qué sabe usted que la mata? O sea, que usted dice, con esto yo sé que... Desdurmiéndome. Esa es la mejor parte. Sí, sí, ya la veo tranquila. Pero, no, no, sí, sí, tenemos que viajar, por ejemplo. Ay, sí, pero ¿de ahí ahora? Antes de este tema de la política nos íbamos a Europa tres meses. Ajá, ¿y dónde la hija? Claro, aquí dábamos un departamento, por ejemplo, en el centro de Viena. ¡Ay, fascinado! Entonces nos íbamos caminando y en el tren para aquí, para allá. Entonces disfrutamos mucho. Esa es una cosa que es bonita. O sea, cuarenta y pico años después, seguimos disfrutando la compañía de uno con el otro, ¿verdad? Con cariño, con respeto, con cosas en común. Entonces desde ahí nos íbamos a España y entonces era así la cantidad de libros que comprábamos. Ah, bueno, hasta en eso somos diferentísimos. Le encantan unos libros horribles. De física cuántica, de filosofía. Y yo digo, ay, no. A mí me encanta, me fascina, digamos, los libros de historia. La novela histórica me mata, las cosas de naturaleza, del mundo y de todo. Entonces, ¿verdad? Pero de cuándo en cuándo nos intercambiamos algún libro. De cuándo en cuándo, porque los de él son de dormirse. Exacto. De leer una página y chao. De pensar mucho. Bueno, es parte de esa polarización que vivimos. En España ya le fascina el tocinillo del cielo. A mí ni se me ocurre. Nada, cero. Es un postre que tiene treinta y cinco y demás de huevo. Delicioso. Hasta en eso. Inbajable, ¿no? Ajá. La tortilla de papa. Bueno, y otro tema que no nos dio mucho tiempo es también el tema de la religión, ¿verdad? O sea, usted siempre sigue siendo atea. Ah, sí. Cien por ciento. Don Edgar. También. También. Sí, sí, también. Sí, porque sí. La religión es vivir y deja vivir. Ajá. ¿Verdad? Y no, no. Pero los dos en eso somos iguales. Pero tiene un montón de cosas contrarias a eso. Y de eso puedo dar fe. Ajá. Sí, claro. O sea, porque como lo solidaria que es ayudar mucho al prójimo, cuando alguien lo necesita, usted ayuda, usted está ahí. Sí. ¿Verdad? O sea, es... Usted sabe que don Rodrigo es un hombre muy creyente, pero muy creyente. Y hemos tenido conversaciones muy, muy profundas sobre ese tema. Ajá. Y entonces, él me dice, no, pero es que Dios está contigo y Dios siempre está. Entonces, le digo, deme la dirección, el correo y el e-mail, porque no me contesta. Ajá. Y entonces siempre le decía, pero oye, doña Patri. Y le digo, ay, doña Pilar, aunque usted no lo crea, él siempre va a estar con usted. Aunque usted diga que no está. Pero bueno. Lo más interesante de esta conversación ha sido conocerlos, conocer a doña Pilar en una etapa que la gente no la conoce. Y haber integrado a don Edgar, me parece que lindísimo, que no sé si había hecho entrevistas con él antes. Una, creo, ¿verdad? Una vez. Sí, 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 salí perdiendo, como siempre. Pero sí estuvo muy interesante. Muchas gracias por haber venido, por apoyarme en este proyecto que estamos iniciando aquí en Canal 1. Ojalá sea la primera de muchas otras entrevistas, porque hay temas que también ya me está diciendo, ya me está haciendo la lista de todos los temas que podemos, no se le quita el timo de jefa. Así es que ya me está diciendo, oye, y este tema, y este tema, y este tema. Pero Patricia, yo los quiero felicitar, de verdad. Yo me siento feliz cada vez que surge un nuevo medio de comunicación. Y me parece que este Canal 1 puede tener un gran potencial. Están empezando, pero ya se ven los resultados. Y yo les deseo toda la suerte del mundo. Las democracias se fortalecen con los medios de comunicación. Ojalá medios de comunicación independientes y equilibrados. Y ojalá que vayan para adelante y les deseo la mejor de las suertes. Muchas gracias a los dos. Y cuanto más haya esos medios de comunicación, bien sobre abuelas, mejor. Así es. Porque se fortalece la democracia. Y más trabajo para la gente. Claro. Y sí, exacto. Mucha suerte. Muchísimas gracias. Y a ustedes, muchas gracias por habernos acompañado en esta segunda parte de la entrevista. Les recuerdo que tenemos repetición del programa los miércoles a la una de la tarde, los domingos a las ocho de la noche. Además, lo puede ver en todas las redes de Canal 1 y en la página web también de Canal 1. Así es que no se lo puede perder. Tiene muchas formas de verlo, repetirlo y también compartirlo. Muy buenas noches. Nos vemos el próximo martes a las ocho de la noche. Estás viendo Canal 1.